Bueno, estamos aquí en Puerto Banús, lo que es el corazón de Marbella y de la Costa del Sol, ¿eh? En un sitio emblemático, aquí al lado, en primera línea, viendo los barcos, se encuentra uno de los restaurantes que va a ser este verano el restaurante de verdad por excelencia y que hay que visitar. Se llama Yaseo. Han hecho una gran inversión reformándolo todo, haciendo de este sitio un lugar donde va a haber unas carnes maravillosas y donde vamos a disfrutar en buena compañía, en buen ambiente y de estas maravillosas vistas. Vamos a hablar con el responsable de todo este, que, bueno, pues nos ha encantado, nos ha encantado de saludarle. Encantado, ¿qué tal? Bien, gracias. Y háblenme cómo ha sido todo este proceso de esta gran reforma que la habéis transformado y parece que estamos, bueno, en un hogar paradisíaco. Bueno, nosotros estamos aquí en la costa desde ya más de 10 años y ya era tiempo de renovar un poquito. Pertenecemos al grupo Metro, que tiene 10 locales en la Costa del Sol y este era el primero que habíamos hecho hace ya años, uno de los primeros. Y ya después de 10 años era tiempo de ponerse un poco al día. Hace seis meses hemos dicho, bueno, vamos adelante, no sabíamos exactamente qué es lo que íbamos a hacer y hemos echado todo abajo, hemos agrandado los techos, han pasado de tres metros a cuatro metros y medio. Hemos renovado la comida, la hemos puesto un poco al día. Bueno, un poco, hacer un poco todo más moderno y cambiar todo. Un restaurante no solamente es importante, que es importante la vista, un lugar que nos sintamos agradable y estemos a gusto en él, pero también una de las cosas más importantes es la carta, la gastronomía. Entonces queríamos conocer también un poquito más lo que es el sector de gastronomía, la carta, qué plato podemos encontrar y cuáles son los típicos y el plato estrella del lugar. Bueno, los platos estrella del lugar aquí son lo que llamamos el smoke meat, que es la carne ahumada, el pescado ahumado, un poco todo lo que es el ahumado, que está muy de moda ahora en América. Hemos intentado guardar un poquito la carta que teníamos antes, que es típico americano, hamburguesa, patata, pizza, todo esto. Un poquito de mexicano, todo lo que es América. Y con la novedad que es el ahumado. Entonces es una carta bastante variada, tenemos el menú de mañana y el menú de tarde, que es el menú de mañana que va más para lo que llamamos el brunch, que es el desayuno comida y el menú de tarde, que es la comida, comida en sí, de noche. Y estamos intentando poner un ambiente de música de jóvenes. Tenemos sitio para un disjockey, que no sé si arriba, que tenemos bastante altura para poner música en vivo. Y arriba tenemos otra sala para estar un poco más tranquilo, con terraza romántica, grupos. ¿Una fiesta privada, un cumpleaños o cualquier fiesta? Sí. Entonces hemos intentado hacer un poco de ambientes diferentes, terraza, cafetería, un poco más joven aquí dentro, con más música, un poco más tranquilo en la terraza de arriba. Hay diferente ambiente, diferente menú, diferente plato. Es una buena mezcla de todo lo que hay en América del Norte y todo esto. Bueno, ¿qué le parece si subimos a la parte de arriba y visitamos el local todo? No me quiero perder detalle, he estado fabuloso. Enhorabuena, vamos a subir a la parte de arriba ahora. Bueno, estamos en la parte superior, como habíamos dicho, que íbamos a visitarla. Pues aquí yo nos estaba mostrando este espacio, que para cualquier fiesta, ella es un poquito más loca o un poco más romántica, para todos los gustos, ¿no? Un poco de todos los gustos. Como he dicho, la terraza es romántica de noche, que es mucho más tranquilo, con la luna llena de ayer noche, era fantástico, menos ruido, o una fiesta privada, completamente privada, que es toda la parte de esta esquina, que es mucho más tranquila también, o noches locas de fiestas locas también. Entonces hay una mezcla de verdad, todo lo que queráis, entre el menú, que es una variedad enorme, lo que queráis, entre los asientos, que son ambientes diferentes, es difícil que no encuentras lo que estás buscando. Es que ya viendo este colorido, la decoración es perfecta, porque con estos tonos rojos, negros, no se cita, no se cita a disfrutar. No es la sensación de... Es una mezcla enorme de cosas, que podría haber salido lo más feo del mundo, pero es tan diferente, que es diferente. La verdad, enhorabuena. Creo que ahora vamos a probar la gastronomía. ¿Qué platos habéis preparado para esta ocasión? Ah, que no hemos preparado nada. Es el menú, lo que queréis, no vamos a hacer ninguna trampa. Pero bueno, voy a seguir su criterio y sus consejos. Vale, eso es perfecto. No, 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 no. No, 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 no.